Nos damos este gustito que viene de la mano de la moda y si decimos moda decimos Guillermina Balbuena de Casa Guillermina que ya la tenemos aquí. Hola Guise, ¿cómo estás? Hola André, buen día a la querida audiencia de Radio y Televisión, mira las corridas. A las corridas, bueno. Sí, porque le cuento a la gente de Radio y Tele que nosotros, el canal, está en el segundo piso. Claro. Entonces tenemos unas escaleras, yo siempre ando de tacos, así que las subí corriendo, por eso si me sienten un poquito agitada, me fueron a buscar a mi oficina, que ya estaba mi espacio, listo, así que aquí estoy. Aparte, ¿qué tacos? Perdón, porque yo tengo que decir, o sea, ¿qué taco? No es un taquito chino, no es un taquito de 5 centímetros, Guillermina siempre la van a ver montada en un taco 10 centímetros o más con plataforma. Admirable que camines todo el día con eso. Así es, y además hoy estoy con un solero largo. Hermoso. Y entonces también depende el calzado, porque me puse un calzado alto para no rozar el solero el piso y bueno, todo va de la mano. Exacto. Yo cuando vienen a mi local y las asesoro, me miran siempre los pies y les digo, no se preocupen, yo no les voy a pedir que usen esta altura de tacos. Claro. Pero sí el taco estiliza. Entonces para una fiesta es muy importante que, aunque sea un taco, puedan tener. Y aparte, Guille, vos también en el local tenés la solución de que si te queda un poquito largo, lo mandan a cortar, lo arreglan. Claudia, ¿no? Claudia, muy bien, André. Claudia, mi modista amada, que le digo Claudia Antolín, imagínense. Porque le mando todas mis clientazas, novia, fiestas, todo, ella me soluciona todo y les dejo impecable el vestido a medida y obviamente corre por cuenta de Casa Guillermina. Muy bien. Así que bueno, hoy les traje inspirado en estos días de que tengo mucha clienta que viene a vestirse, a que la asesore para celebrar distintos eventos, sobre todo hay mucho casamiento. Entonces les traje con Sofía, armamos looks, unos vestidazos de Natalia Antolín, inspirados en esto, en madrinas, en invitadas y protagonistas, como ya les digo siempre, vos sos la que se casa, sos la protagonista, pero tu hermana, tus mejores amigas, tu mamá son coprotagonistas. Entonces, inspirados en esos actores tan importantes para una celebración, armamos estos looks. Así que nos vamos, si tiene Beto el primero, la vemos a Sofía. Bueno, miren este look, es más de fiesta, es divino, me gusta mucho la composición de colores, el fucse, el coral, queda increíble, me encanta. Es de Natalia Antolín, tiene un calce divino, viene con este cinturoncito que es regulable, la espada también es muy linda, tiene unos botoncitos ahí, es hermoso, yo lo combiné con estas sandalitas de Benito Pierre, que la verdad es que vienen geniales, son muy claras para todos estos looks de fiesta, me los voy a estar poniendo para todos los looks, porque me encantan. Bien, ahí la veíamos a Sofía, le cuento a la gente de la radio, que dice estos looks, este look divino que me encanta. Es un vestido de Vero Lozano, inspirado en esto de destacar la femineidad de la mujer, con esos colores que vibran hermosos, hermosos porque es una combinación de fucsia con coral, la falda es semiplato, tiene mucho vuelo, es corte midi, eso significa que llega a la altura del tobillo y está buenísimo porque nos permite también lucir nuestro calzado, tiene mangas que muchas me lo piden, le cuento a la gente de la radio que el calzado para este look son las sandalias Barna, de taco de 9 centímetros, con plataforma en color platino, 100% cuero de bendito pie, que tienen para agarrar el tobillo, son ideales para esta época, para poder lucirlas en todo terreno, y como les contaba, el vestido tiene mangas 3 cuartos, con escote en B, y unos detalles de botoncitos, que no sé si llegaron a ver, que tienen el mismo color los botoncitos que la falda, la pechera... Pensé que eran forrados, no, o es el botón de ese color... No, están forrados en el color de la falda, impresionante, divino, entonces le da ese toque, esa terminación, que en la pechera es color fucsia, escote en B, y los botoncitos son color coral, rojo, igual que la falda. Claro, ahí lo integra, digamos. Lo integra, es un crepe liviano, porque he tenido clientas que me dicen, Guille, no quiero un vestido pesado, este es un vestido súper liviano en el cuerpo, y tiene, como les dije, esa manguita que muchas quieren, para no estar mostrando los brazos, con un lazo que lo atan a la altura que necesitan, y viene con un cinto del mismo color de la falda, que entalla la cintura, pero es opcional, porque los talles de antolín son únicos, ahora por suerte, o sea, son únicos, pero vienen en distinta moldería, entonces hay talle único más fit, más amplio, y ahora por suerte sacó el plus 6, que es el súper amplio, que lo voy a tener, si Dios quiere, esta nueva colección, para todas mis clientas que quieren estar más cómodas, que no quieren un vestido ajustado y que les quede divino, bueno, los mismos que van a encontrar en fit o en moldería única, también van a estar en extra large. Así que eso es genial, para todos los gustos, así que ahora nos vamos al segundo vestidazo que elegimos con Sofi, que imagínenselo para una madrina, por ejemplo, si lo tiene Beto, chicas, ¿cómo están? Bueno, miren lo que es esta túnica, no, 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 es soñada, es de la talentolín, me encanta, me parece muy acertado la combinación de colores, las estampas son únicas, eso me gusta muchísimo, y acá hay un vestido, no más, de cada uno, también viene con el lacito, que lo podemos poner en la cintura, abajo de las lolas, eso, les fijan ustedes cómo les gusta más, me lo voy a poner acá, podemos dejar el moño en la parte de adelante o lo vamos a dejar atrás, así, también está bueno, para remarcar un poco, súper lindo, ay no, no, la caída que tiene esto es impresionante, viene con el barrijo también, aquí no juego, está bueno, es como para dar un toque de glam, me copa, y yo lo combiné con las sandalitas de Benito Pie, color champagne, que son divinas, no, la verdad, soñado, me encanta, ¿eh? Bueno, bueno, ahí nos decía Sofi, la verdad, soñado, sí, es un vestido soñado, le cuento a la gente de la radio que es un vestido túnica, de moldería bien amplia, tiene estampa exclusiva, como todos los vestidos de Antolin, en este caso los colores son pastel, entre rosa, celeste, tienen un pequeño brillo porque es una gaza con lurex, la tela, y tiene un pequeño brillo que lo vuelve divino, con una falda súper amplia, cómodo, y Sofi nos estaba mostrando que trae un lazo, aparte el vestido, que uno lo puede utilizar para ajustar debajo del busto, para marcar cintura, y lo puede atar tanto delante como detrás. Sí, eso a medida que avanza la fiesta, cuando ya estás 3, 4 de la mañana va a la cabeza, la sovisión de una. Exacto, Andrévita, así es. Sí, eso lo hemos experimentado todos. Sí, así es y queda buenísimo también, ponértelo de vincha queda divino. Y bien cómoda, estás cómoda. Y bien cómoda, lo soltás, podés comer, tomar tranquila que nada te marca. Genial. Tiene mucho vuelo, es muy amplio, el escote también, ahí está cerrado, pero viene cocidito con un hilito a penitas que uno lo puede dejar abierto. La espalda es cerrada, cosa que nos permite usar corpiño, que eso también muchos me lo piden. Y tiene la pedida llamada manga. Y en este caso, como el vestido está todo forrado, no se trasluce, la manga sí es solo de gaza. Entonces llega a la altura del codo, amplia, la hace súper femenina. Y yo me lo imagino, siempre lo recomiendo este modelo para una madrina, que me está pidiendo un vestido largo, cómodo, exclusivo, y es para una ocasión, para celebrar la vida y estar súper cómoda. Y obviamente lo combinamos con la sandalia barna de bendito pie, que yo la recomiendo para todos estos vestidazos, porque permiten que las caminemos en todo tipo de terreno. Así que estas opciones, André, las pueden encontrar y las vamos a ayudar siempre en todo lo que podamos, asesorarlas para que estén divinas para ese día que están invitadas a un evento, son protagonistas de ese evento. Así que vénganse a casa y se armina, que con Nati vamos a estar ahí ayudándolas a armar el mejor look. Estamos de 9 a 13 y de 16.30 a 20.30. Estamos con liquidación de prendas, de accesorios, de calzado. Aprovechenlo porque el verano no se terminó, aunque parece, pero no. Esto recién empieza. Vete, compras algo ahora a precio de liquidación y lo seguís usando. Lo usas siempre. Febrero, marzo, abril. Así es, y por ahí nos olvidamos de lo que pasó el año pasado. El año pasado se extendió el calor muchísimo. Muchísimo. Entonces, si aprovechan ahora a comprarse una sandalia, un zapato de verano, una prenda, la van a usar por mucho tiempo. Y además hay prendas que las adaptamos también a usarlas en invierno, todo el año. Claro. Ayer vendimos chaquetas de cuero, por ejemplo. Buenísimo. La chaqueta de cuero es una prenda que la vamos a usar todo el año. Siempre. Siempre. Así que aprovechen a ir ahora a estos días más frescos que son más cómodos para probarse y que les podemos dedicar más tiempo y ustedes también están más cómodas por el clima, ¿sí? Que no se nos pega, no estamos tan acaloradas. Exactamente. Así que, bueno, André, muchas gracias. Sí, por favor. Por este espacio. Les deseo a todos muy buen fin de semana. Disfrútenlo un montón y sigamos siempre celebrando la vida y cuidándonos un montón, todo lo que podemos. Así es. Y esta y muchas más propuestas, recuerden, las pueden ver en www.casaguillermina.com.ar. No solo ver, si les da fiaca la pueden comprar de allí, pasar y retirar la ley local. Así es, André. Así que es muy simple. Y pedir y comunicarse por las redes de Casa Guillermina. En Instagram, el Facebook y también el teléfono que tenemos del local. Ninguna consulta molesta. A veces les da fiaca ir hasta el centro para estacionar o porque no tienen tiempo. En los horarios que tenemos abiertos son los horarios de trabajo de ustedes. Bueno, me consultan por las redes, por teléfono, que nos encanta que estén activas y pidiéndonos cosas. Impresionante. Gracias, Guillermo. Gracias, André. Muy buen fin de semana. Aquí en el cierre van todos los datos. Natalia Antonín. Bendito pie. Las cepas. Soy tizaña. Clara Barceló. Casa Guillermina. Mitre 659.